Han pasado 3.650 días de haber tomado esa decisión. Diez años caminando junto con un equipo enfocado en una misión y en una visión, en hacer la diferencia. 3.650 días. No hay un día en este mundo donde sea recompensado. Cada día que tú haces el bien, cada día que tú eres transformado para transformar, cada día que tú sirves, cada día que tú descubres tus dones y tus talentos y los pones al servicio de otros, tu trabajo nunca quedará en vano y siempre va a recibir la recompensa. 3.650 días. Miles de no recibidos en el proceso. Camino al éxito. Pero nunca te rindas porque cada acción que tú hagas, cada trabajo que tú liberes, trae consigo una recompensa porque hay una promesa que el que trabaja tiene que recibir y el que siembra tiene que cosechar. Si tú estás aquí para ayudar a que otros también puedan alcanzar su sueño y su libertad, no hay un día, no hay un minuto, no hay una semana que todo lo que tú hagas tiene que traer recompensa. Diez años me han dado la razón. Tres mil seiscientos cincuenta días. Y déjenme decirle que mi organización no tiene tres mil seiscientos cincuenta socios, sino que tiene siete veces más, más de setenta mil personas en la organización. Significa que cada día que tú trabajes en este proyecto va a ser recompensado en su momento. Trabaja cada día para hacer la diferencia y recibirás la recompensa. No importa las veces que lo repitas. No importa las veces que te digan que no. No importa las veces que te caiga. Lo más importante es que te mantengas enfocado, caminando junto con tu equipo, con la gente que te está diciendo yo creo en ti, yo voy para adelante, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a caminar hasta que esto se cumpla. No te rindas en el proceso. Tú que vienes por primera vez, tú que llevas diez años, que llevas nueve, que llevas ocho, esto no se termina. La vida no se acaba cuando se deja de respirar. La vida se acaba cuando se deja de soñar. Sigue soñando porque hay gente que está esperando que tú hagas tu sueño y le diga al mundo que tú eres el puente para llevarlos a ellos a otro lugar. Por eso somos puente para el mundo. Haciendo la diferencia. Transformados para el éxito. Estamos contentos y orgullosos. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a ForLine. Le damos gracias a Elminio. Y te damos gracias a ti por creer en nosotros. Fue un tiempo difícil en el comienzo. Diez años han pasado. Pero lo importante era que nosotros en aquel tiempo estábamos viendo este tiempo. En aquel tiempo nosotros estábamos viendo este tiempo. Porque las cosas que ya pasaron tú no puedes hacer nada con ellas, sino las que están presentes para cambiar las que vienen después. Entonces, ¿dónde tú estás hoy? ¿Dónde vas a estar en la próxima convención? Esta convención tiene un propósito. Y el propósito es preñarte a ti de una visión. Preñarte de un deseo, una pasión. O que descubras tus talentos y tus dones y tus habilidades para que los pongas a favor de otros. Y eso traerá consecuencias. Y la consecuencia va a ser tu éxito, tu libertad. Yo no veo otras cosas. Yo a veces me pongo a analizarme a mí mismo. Porque ha habido diferencias entre un líder y otro en conocimiento, en educación. Pero el fin de este equipo es que todos terminemos iguales. Miren Giovanni, qué lindo habla con ese idioma que yo al principio tenía que buscar un diccionario para entenderlo. Terminaba Giovanni y yo me iba a mi casa a buscar un diccionario. ¿Quién me habrá dicho con esta palabra tan bella? Porque mi noveno grado no me ayudaba para mucho. Pero tú sabes qué. Juntos hicimos la diferencia. Juntos. Juntos hicimos la diferencia. Tú ves. El doctor Emilio Nevarez. Ocho años, médico veterinario. Estudiando. Con todo su conocimiento. Pero juntos, con mi noveno grado, hemos hecho la diferencia. Rafaela Santiago. Que yo fui a su casa, el doctor Nevarez, y no se atrevía a mirarme porque pensaba que yo era un médico más. Después me descubrió. Pero juntos hemos hecho la diferencia. Yo me hubiese gustado, una de las cosas que me hubiesen gustado a mí, es que gracias a Dios que esta tremenda oportunidad he podido ser mejor persona. Y que todo lo que he aprendido aquí, no tan solo para el éxito y para lograr riquezas, sino también para poder ahora dirigir a mis hijas. Y estar con mi esposa y darle lo mejor a mi esposa, porque ella se merece lo mejor. Y gracias a Dios que yo siempre anhelaba muchas cosas y deseaba que mis padres me la hubiesen dado, pero nunca las tuve. Qué bueno que a través de esta oportunidad, a través de los principios y los valores, no tan solo tenemos buenos autos y buenas casas, sino que también nos transformamos para ser mejores personas. Y cuando somos mejores personas, ahora yo puedo darle a mis hijas lo que mis padres no me dieron. Porque cuántas veces yo anhelé y deseé que mi madre me dijera te quiero, pero eso no le salía. Ella sí hacía todo por mí, pero no le salía, no lo decía. O un abrazo de mi padre. O cuántas veces yo soñé poderlos tener ahí sentados, aplaudiéndome. En diez años nunca los pude haber sentado ni estando ahí. Nunca pude haberle llevado un diploma con buenos reconocimientos. Nunca pude haberle eso. Ese era uno de mis sueños, que ellos estuvieran ahí. Cuando mis hermanos les decían, ¿y cómo se siente usted de su hijo? Nunca podían ellos. Ellos me enseñaron que esto, todos son iguales. Ellos nunca dicen, aún con mi éxito, ellos no podían decir lo contrario, porque había un valor para ellos. Y ese es el mismo valor que nos enseña el sistema. Que independientemente, en cualquier posición que estemos, todos aquí tenemos un propósito, todos valemos lo mismo. Y todos necesitamos y queremos y los vamos a ayudar a que alcancen el éxito, porque no están solos. Y así yo vi en mis padres que ellos, todos allá, en sus situaciones financieras, yo con mi éxito, a todos los quiero igual. No había una diferencia. Y eso me hizo sentir a mí algo. Que cuando yo empecé a hacer este negocio, entonces yo empecé a dar lo mejor de mí. Y no importa que uno iba más adelante que otro, a todos los he tratado que es igual. Porque todos tienen valor, todos realmente tienen precios que son igualitos. Nadie vale aquí más que nadie. Todos tienen poder, todos tienen talento para hacer esto. A unos le toman más tiempo, a otros menos tiempo, pero a la larga el camino es el mismo. Y juntos, agarraditos de la mano, con el mismo propósito, el mismo sistema, nosotros lo vamos a hacer.